En el 2010, cuando me retiré después de la pelea contra Márquez, fue un golpe muy duro para mí. Mi corazón ya no sentía que estaba en el deporte, así que decidí retirarme. Ahora retorné el año pasado, en 2013. Tuve tres peleas exitosas de regreso, las gané las tres. Y ahora me encuentro aquí, este sábado primero de marzo, en mi cuarta pelea de regreso, para tratar de llegar a la posición de conquistar un título. Créanlo o no, lo que me motivó fue cuando Juan Manuel Márquez noqueó a Manny Pacquiao en Las Vegas. Fue mi primera pelea en vivo, que miré yo. Y Juan Manuel Márquez me apagó la lumbre, me sacó la lumbre que tenía dentro de mí de ser campeón y pelear. Pero cuando vi esa pelea, Juan Manuel Márquez me prendió la lumbre una vez más. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Todavía estoy joven. Yo le podía haber ganado. Estuvo muy cerrada. Bueno, la primera pelea me noqueó en el round número 8, pero iba bien cerca. La segunda pelea fue bien cerca, así que me levantó la... Me prendió la lumbre y dije, este, lo tengo que hacer una vez más. Este sábado van a mirar el retorno de Juan Baby Bo Díaz en el 2014. Va a mirar a la gente que estoy aquí para conquistar un título y que soy de de veras y voy a ser campeón muy pronto. Hay varios campeones en el peso ligero. Apenas acaba de ganar a Miguel Vázquez de México. Este sábado va a pelear Ricky Burns contra Terence Crawford. Así que esos dos es una opción. Hay otros dos campeones en el peso ligero que estaría un poco difícil pelear con ellos porque están con otros promotores. Pero pues vamos a mirar a ver qué pasa después de esta pelea. Soy Juan Baby Bo Díaz y los quiero felicitar por su aniversario de 25 años en Boxeo Telemundo. Sigan echando trancasos y enseñándolos.